Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. El chocero, el chocero, ¿cómo dices? El chocero. ¿Qué onda, chavalo? Bienvenidos a un capítulo más del Chocero Podcast. El día de hoy me encuentro solo, loco, pero estamos solos, pero acompañados al mismo tiempo. Me encuentro aquí en la ceiba, en la novia de Honduras, papá. Me están tratando súper bien, gracias a mis aleros aquí que me dieron posada en su morada. Ay, muchachos. Estamos con un poquito de Gifiti y de todo. Estamos entonados un poquito, ¿verdad? Así que, bienvenidos, loco, Caracolito y Joenelito. Joenelito. ¿Y el nombre vos? ¿Y el nombre? Joenelito. Joenelito. Loco, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Cuénteme, cuénteme, diálogueme, comuníquemelo. Vámonos a ver. Fíjense que, no, aquí tumbado, tomando Gifiti. Este man no perdona. ¿Cómo se hidrata? Qué raro se hidrata aquí en la ceiba. Solo llegaron, pusieron el Gifiti ahí. Uy, dijo, ya lo ganó más y comenzó. Qué barbaridad, como que fuera agua. Caracol, ¿y usted cómo se la lleva? ¿Cómo lo trata la vida? Uy, ¿y eso? Anda una mosca loca. No, es normal, los efectos visuales. No, yo muy bien, gracias a Dios, aquí por segunda vez en el podcast de Los Chauceros. Feliz y contento. Feliz y contento. Bueno, yo quiero empezar de un solo, vamos a atacar con Yonelito, loco. Vamos a ver, vamos a ver. Dicen que de todo el team de la mala influencia, Yonelito es el más callado, como que esconde más, dicen, va. A mí no me crean, ¿verdad? A mí no me crean. Yo soy el más calmado de todo el mundo, la verdad. ¿El más calmado o el más cohibido? No, calmado. ¿Calmado? Calmado, calmado. Yo no lo sé. Eso es un misterio. Es un misterio. Es el misterio de la semana. Conoceremos más de la vida de Yonelito. Bueno, bueno, bueno. Yonelito, contame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Quién era el Yonelito de pequeño? Yo era pie de joya de pequeño, la verdad, perro. No, no te voy a mentir. Era mule teniente, ¿o? No, mira, mi infancia fue así. Yo estaba pequeño y cuando estaba pequeño, estaba más pequeño. Mi infancia, qué loquera. Mira, mi infancia fue así. Yo solo pasé con mi papá, porque yo me crié solo con mi papá. Claramente no tengo comunicación con mi mamá. Yo me crié con mi papá y mi abuela. Mi papá se fue como un año, me dejó solo con mi abuela. Y pues en ese entonces yo me hice más joya de lo que era. Pero volvió, o le pasó así como a mí, que me dijo que iba por cigarros y nunca regresó. No, 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 mi papá está aquí en Ceiba. ¿Tienes comunicación con él? Claramente, todos los días. ¿Te llevas con él? Muy bien. ¿Pero de vez en cuando le escribís o...? No, es mi brother, es mi pana del alma. Es tu pana. ¿Tu mamá entonces, Nelly? Sí, me hablo mucho con ella, pero ¿cómo te digo? Soy más unido con mi papá que con mi mamá. A veces es al revés, pero sí. Soy más unido con mi papá que con mi mamá. Ok, ok. Vaya, otra cosa de lo que uno quiere saber, ¿qué tipo de persona eras en la escuela, en el colegio? ¿Era un buen estudiante? Yo era de los que tiraba el chiste en la clase siempre. Es que... Era el payasito de la clase. Era el payasito de la clase. Todos tenemos un payasito en la clase. ¿Por vos tiktokers? Yo era como el caemal de la clase, maje. Porque yo siempre... Por dos. Pero por chistoso. Sí, por chistoso, porque a mí no me gustaba ver la clase callada ahí. Sí, se callaba todo el mundo. Yo tiraba un chiste al aire. Si se reían, bueno, y si no también. ¿Pero eras buen alumno o eras de los que los repellaban y tenían que ir allá a recuperaciones? Mira, tal vez los profes, ahorita que me miren este video. Ajá. Yo me llevaba bien con los profesores también que no hacía las tareas. Eras pije boa, entonces. ¿Te pasaban? Sí, me pasaban. Mira, yo, perro, yo... A mí me caen más la gente, loco, que quedan bien con los profesores, loco. Pero que yo no quedaba bien como a lambonear, sino que me llevaba fresa con los profes, perro. ¿Vos crees, caracol? No, no, pasa. A ver si no había... De por medio. No, pero yo nunca le pagué a un profesor. Muy bien, ni yo, loco. ¿Qué pegos con vos, loco? No, yo no, yo no. Yo iba a recuperación en la escuela. ¿Vos preferías quedarte? ¿Conocés a lo que le dije en Esculita, va? Ajá. El TPA, sí, el TPA. Muy bien, muy bien. Yo nunca fui a recuperación, la verdad. Yo sé. ¿Cuál era tu clase favorita, vaya? ¿Cuál era tu clase favorita? Física. ¿Pero de deporte? ¿Física elemental o física? No, física de recreo. Cuando ibas a recreo y jugabas, ¿me entiendes? Tiempo libre. Oíme, a mí me mandaban con cuánto, con 100 barras a la escuela. ¿Cómo? Ey, vos, pero 100 barras a la escuela. Loco, a mí nada, pero... Loco, tenía las barras porque a mí me mandaban con 10 pesos a diario. No, pero para entonces en que yo iba al colegio, pues tampoco que era tanto. ¿A colegio? ¿A colegio, a colegio? Bueno, pero con 100 las sillas sobrevivían. No, escúchame, te voy a decir algo. Yo iba con 20 lempiras a la escuela. Ajá. Mira, yo estaba en mi colonia y la escuela quedaba fuera de la colonia, claramente. Yo me tenía que ir en bus de mi casa a la escuela. Me cobraban 8 barras. De regreso, 8 barras más. ¿Saca cuenta cuánto me quedaba? Sí. ¿Cuánto me quedaba? Espérate, ahorita, mira, que somos malos aquí en la matemática. 6 pesos, pues. ¿6 pesos? ¿De 100? ¿Qué compras? No, de 20 lempiras. Ah, de 20 lempiras. De 20 lempiras. De 20 lempiras me cobraban 8 de ida, 8 de venida. Ajá. Y con lo que me quedaba tenía que sobrevivir ese día. Ajá. ¿Qué hacías vos con lo que te sobraba? Oye, un chicle, un fresquito, un topo y un pan. ¿Qué es un topo? ¿Qué es un topo? ¿Qué es un topo? A ver, que usted no sabe. Dialogame qué es un topo. Yo no sé qué es un topo. Ni caracolito, ¿sabe? Mira. Un topoillo. Ah, un topoillo. Ah, eso sí. El topo. Sí, solo topo. O Charamuca, pues, como le entendás vos. Topoillo. Ahí está, ahí está. Todo está bien, las dos. Ahí sí, ahí sí. Es que las dos son correctas, cabrón. Las dos son correctas. Muy bien. Ajá. ¿Cuál era la escuela que vos estudiaste? Mi primera escuela fue José Cecilio del Valle. Riva de Chamba. En donde pasé. ¿Era privado o pública? Es pública. Yo solo estaba en colegios públicos, en escuelas públicas. Estoy espajero. No le creo. Pero yo nunca he estado en colegios privados ni en escuelas privadas. ¿Tú eres humilde, entonces? No. ¿Será que le creemos o será que sí? Sospechoso. Es que esto sí, juzgamos. Bueno. Mira, mi primera escuela fue, y se llama José Cecilio del Valle. Mi segunda escuela, y donde me corrompí, se llama Claudio Barrera. Bueno. Hijo de pucha. Saludos a la mara de Claudio Barrera. Eso es un joya. Eso es un joya. Todos los que están ahí son joyas. ¿Siguen siendo? ¿Siguen siendo joyas? ¿Solo personajes? ¿Solo personajes? Caricaturas, ¿va? Ajá. Bueno, de escuela, después pasamos al colegio. ¿Cómo fue tu etapa de secundaria? Pues fíjate que cuando yo llegué a secundaria, digamos que ni bien ni mal, como así. Porque era en el momento en donde yo tenía que decidir si iba a ser un buen estudiante. O sea, si iba a ser... Ahí se te ponía serio. Y me iba a juntar con la flota que solo pasaba afuera y era la popular, digamos, en ese momento. Porque siempre está la flota que es popular, pero no hace nada. Y la flota que es estudiosa y todo el pedo, pero pasaba solo en clases y mamado y en esas cosas. Entonces yo estaba en un time que diremos. Ajá. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Jonoel? Pues aquí me tienen dejando TikTok. Entonces decidiste la parte popular. Loco, agarra consejos. No me van a quedar igual que el bol. Jonoel, pero vaya, en el colegio vos, ¿qué pedos? Aparte de ser camotero o ser de los que querías ser popular. Camotero. ¿Qué camotero? Camotero es como de las personas de que se la pasan pelando para no recibir clases. O van a hacer los baños para no recibir clases. ¿Pero vos alguna vez te capiaste las clases? ¿Yo? ¿Vos? Yo sí. ¿Vos? No, yo no fui a ti. No, yo a huevos la tenía que recibir porque en mi colegio iba a huevos o a huevos. No, pero es que yo sabía lo que hacía. Mi técnica era, llegaba la profe porque rotaban los profesores. Llegaba la profesora, profe, está sucio ahí. Y agarraba la escoba a limpiar. Ya, esa es la técnica del camotero. Mira, todos tenemos a alguien que es camotero. Se pone a hacer una cosa que no ha nada que ver con la clase para perder tiempo. Yo lo que hacía es que tenía un profesor de historia. Era un viejito. Uy. No, no, no. Lo que dijeron viejito, está rara esa cosa. Era un viejito y era una clase aburridísima. Entonces lo que hacía yo es que él le sacaba plática. Decía, profe, cuéntenos cómo fue su primera relación. Y comenzó. Ah, pues en 1985. Y vos viendo el tiempo. Y mire, se fue la hora de clase y tranquilo. Loco, yo era de esos. Sí, yo aplicaba esa buena técnica. Yo era de esos que más bien yo sacaba mi merienda. Y cuando él hablaba, profe, ¿qué pedo? ¿Quieres agarrar? Y el maje me agarraba la comida, loco. Era corajudo, ese maje. Pero hay que hablar de profe a profe, cabrón. Porque hay profes que te explican una... O sea, te dan la clase y te gusta la clase. Sí, sí, sí. Bueno. Dependiendo qué tipo de clase. O te gusta la profe. O te gusta la profe. Hay profes que están buenas. A mí me tocó recibir clases con una profesora que tenía por lo menos sus 27 a 29 años. A mí me tocó una de 22. Y perro, te estoy diciendo que una profesora que va... Es que el pedo es que yo digo... No me acuerdo. Si yo digo, la que estaba más guapa en mi colegio era la única, loco. Porque no nos rotaban ni nada más hasta que se morían. Cambiaban de licenciado, ¿no? Yo. Pero bueno, vaya, vaya. Nos desviamos del tema. Después de eso, yo no... ¿Te graduaste o no te graduaste de secundaria? Sí, sí. Queremos saber eso. Me gradué. Pucha, este man se graduó. ¿Está graduado del colegio vos? ¿Está graduado del colegio vos? Quien lo mira, todo picado por los sacudos, va. Todo feo, todo chancomido, eh. Haciendo TikTok ahí, haciendo ridículo en redes sociales, pero me gradué. Ok, entonces, te graduaste y de todo, ahí empezaste a hacer TikTok, ¿o no? Fíjate que yo salí del colegio. Ajá. Espérame, que tengo un pelo en la boca. Papá. Uy, te lo saco. Calmate, por el amor de Dios. ¿Qué le gusta de efecto a Gassu? Saludos para Gassu, que está en control. Saludos para Gassu. Oíme. ¿Qué te comunica? Mira, yo salí de clases, ¿me entendés? En el último año fue cuando vino lo de la pandemia, de eso todo, que tenía que recibir clases online. Ajá. Entonces, así, cuando estaba la pandemia, fue cuando yo empiezo a buscar qué hacer, porque uno pasa aburrido. Sí. Uno estaba en TikTok. Pelándote el riel, estaba ahí, sentado en la cama. Debería subir un TikTok de este pozo. Y yo digo, ay, yo soy bien estúpido, digo yo. Va. Bueno. ¿Por qué no me grabo? ¿Por qué no me grabo, digo yo? Y lo subo. Pero, ¿tu primer TikTok cómo fue? Si yo te digo, te vas a cagar de la risa. Pero, loco, el primer TikTok de todos, de todos los que tienen TikTok, da pénalo. Da pénalo. Incluyendo el mío, incluyendo el tú. No, el mío no. Loco, yo me enseñaste. El mío fue de la inundación de allá, de mi colonia. Eso no da risa. Eso no da risa. Usted es un poquito comunicativo con su colonia, compañero. ¿Cómo quedó mi casa? Por cierto, en la entrevista anterior, cuando me hicieron la pregunta de cuál fue mi momento más triste, yo sé que fue cuando se fue a mi papá. Mentira, fue cuando se inundó mi casa. Momentos tristes. Es que pajero es este, madre. Sí, fue que se me olvidó. ¿Te olvidó? Ok, dale. Tu primer TikTok. ¿Cómo fue? Mi primer TikTok, loco. Me gusta. ¡Efecta, perra! Pareja los likes en TikTok. Sí, maje. Pero me gusta. Mira, mi TikTok. Espérate que me confundo. Mira, mi primer TikTok, perro, fue... Uno hablando de la cámara, no me acuerdo qué fue lo que dije en el video. Pero sí, me confunde, loco. ¿Cómo hacía hablando de la cámara? Hablándole a la cámara, perro, como de que... Que tiraba un chistillo basura. Porque era un chistillo de basura lo que tiraba antes. Ajá. Como, espera, que no me acuerdo, perro, fue como dos años. ¿Por qué me voy a estar acordando? Bueno, el punto es que yo estaba aburrido en la casa, cabrón. No estaba haciendo nada, estaba viendo TikTok. Para ese momento se llamaba Music League. No sé si se acuerdan. ¿Musicali o Music League? En aquel entonces estaba famoso aquel tal Kevlex, Max Valenzuela. Ajá, Max Valenzuela. Y yo estaba, puh, puta, que tumbado, Diego. Yo estoy más recién empiezo a like. Yo quiero ser como ellos, Diego. Sí, yo quiero ser así. Y yo digo, puta, yo soy estúpido. ¿Por qué no grabarme y subirlo? Ah, me grabo. Y miro que tira mil likes. Uy, digo yo. Qué bonito eso. Es famoso. No me hablé, dices. Y comentarios ahí. ¿Cómo decía comentarios? Jolo, jolo, corazones, corazonitos y otras caritas riéndose. Corazonitos. Y este ya va rápido a escribirle. Es que eso es bonito. Es que vos tumbado con los primeros likes o los primeros comentarios. Que alguien random de ahí te comente. Qué lindo. Y te gusta decir, pues tira un segundo para ver cómo va. Te motiva. Ok. Cuando yo vengo a ver eso, yo digo, me gustan las redes sociales. Ajá. Quisiera meterme, pero no sabía cómo porque tampoco quería ser como comediante, por decirlo así. Ajá. Yo vengo, empiezo a ver las batallas de rap. Ajá. Y yo por ahí me fui. Ajá. Por ahí me fui metiendo a las batallas de rap. Te llamó la atención. Me llamó la atención el freestyle. Vos puedes rapar esto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A Yonoe le llega el rap y le llamó la atención. Vamos, caracol. Vamos en tres, dos, 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 tres, dos, dos. Vamos a tirar una escrita porque yo de estarla arrimando ya como que se me va. Vaya. Pero te voy a tirar una escrita. Arrimando. Uno. Ey, yo. Dice. Dámela ahí. Dámela ahí, cabrón. Tres, dos, uno. Y hace mucho no escribí. Es que no le pucás efecto. Es que no le pucás efecto. Me confundo con el efecto diferente. Es que no le pucás efecto. Es que no le pucás efecto. Es que no le pucás efecto. Oh. Tres, dos, uno. Hace mucho no escribí. Hoy mi lápiz me te cojones. Yo no es que tú vas a hacer. Voy a enseñarles estos cabrones. A subir como un halcón y rugir como leones. En mi olla de presión meto todas sus presiones. Y clan GZ que puedo llegar. A la familia le puedo enseñar. Que todas mis metas las puedo lograr. Precaso no me pueden parar a la cima. Llegar sin tener que copiar. Versatilidad yo les voy a mostrar. De mi estilo les puedo donar. Tal vez así me pueden alcanzar. Sabía que todo mi estilo está demasiado elevado. Pinar el flow que te falta para compararte conmigo. No force manito porque tú estás demasiado atrasado. De tal lo que me critican que se joda y prosigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! ¡Muy bien, muy bien! Oíme, oíme. Oíme y ese y ese dote. Yo no rimo, pero sí te la rimo. Esto, manero. ¡Qué bárbaro! Fíjate que eso… ¡Ah! ¡Síguete! 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 ¡Gifity! 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 ¡Denle traguito, venga, venga, Gifity! ¡No! ¡Eso es lo mejor! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papé, saluda! ¡Un traguito! ¡Gifity! ¡Ugh! No, no, a mí no. Está fuerte eso. ¡Uy! Si quiere, déjame. ¡No, no! ¡Uy! Terminé como con… ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Echale un poquito! ¡Echate este trago! ¡Salud! ¡No, no, no! ¡Ay, pues gracias! Este es el trago. No, es que yo veí que no me quería andar. No, es que… ¿Qué pasó? ¡Denle! ¡Gifity! 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 ¡Ey! 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 ¡No, loco! ¡Esto está potente! Quedamos como con aliento de dragón ahorita. ¡Jesucristo! ¡Ay, loco! ¡Esta es el alma, papá! ¡Este está bueno! ¡Este es Gifity! ¡Loco! ¡No! ¡Este me quiere poner bolo! ¡Y cada vez que yo ponga punta ahí se van a beber! ¡Cada vez que ponga punta ahí! ¡Este lo quiere poner! ¡Este! ¡Esa es la dinámica! ¡Esto estaba nuevo! ¡Esto estaba aquí lleno, ve! ¡Esa es la dinámica! ¡Esa es la dinámica! ¡Esa es la dinámica! ¡Vamos pues! ¡Cada vez que pongan punta en este podcast! ¡Vamos a tomar Gifity! ¿Cómo te gusta la punta? ¡Eh! ¡No! ¡Gazo! ¡No, no, no! ¡Ya, Gazo! ¡Ahorita lo vamos a servir! ¡Vamos a servir! ¡No le va a servir! ¡Sí! ¡Tú vas viendo, enseñando el Gifity! ¡El sistema! ¡Ah, pues! ¡Entonces! ¡Pero esto! ¡Cada vez que ponga punta hay un Gifitazo! ¡Hay un Gifitazo! ¡Bueno! ¡Va para producción también! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es que el problema de producción es que con un trago se me pone ahí un poco alegre! ¡No! Se me pone el loco con dos cervezas al día! ¡Sí! ¡Después te empiezas así! ¡Después te empiezas a hacer así mirada y a onda no me llega! ¡Es medio crepo! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Se calienta! ¡Ahí es doble chip de vez en cuando! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien que toque! ¡Bueno, bueno! Yonelito, nos desviamos! ¿Cómo fue ese primer TikTok que Yonelito se fue viral? ¡Quiero saber! Como te iba diciendo, yo me fui por el rubro del Freestyle ¡Ajá! Porque me gustaba más eso, o sea... ¡Tienes talento este loco! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Hace dos años fue eso que me gustaba el Freestyle! ¡Pero te grababas así! ¡Así como los de Finsalmania te grababas! ¡Exacto! ¡Me grababa con... ¿Con qué teléfono empezaste a grabarme? ¡Ajá! ¿Qué teléfono era? ¡A mí me grababan con un iPhone 7 Plus! ¡Ah! ¿Pero inició con iPhone? ¡No! ¡Lo grababan! ¡Me grababan! ¡Me pasaban! ¡Bueno, pero la calidad del video ya era de iPhone! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Muy bien! ¡Usted es muy bien! ¡Saludos para él, Delio! ¡Mi parro! ¡Mi frate! ¡Cabrón! ¡Te amo, cabrón! ¡Yo también! ¡Yo le digo, cabrón! ¡Llego a la casa! ¡Perro! ¡Quiero hacer Freestyle! ¡Ay, Merle! ¡Jajajaja! ¡Pero el panda le digo ahí! ¡El maje me queda viendo! ¡Seguro, perro! ¡Te grabo, hombre! ¡Jajajaja! ¡Yo te grabo, perro! ¡Ey! ¡Oíme! Para todos esos aleros que apoyan ahí en sus loqueras a uno, loco! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Yo todavía se he dicho! ¡Nah! ¡Me voy a buscar! ¡Estudiar mejor, hombre! ¡Ay, tu tarea, wey, wey puta! ¡Me sigo! ¡No! ¡Es la ley, cabrón! ¡Dale! ¡No, yo no! ¡Safo! ¡Quibiti! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta cagacio! ¡Ele, ele! ¡Ele, ele! ¡Ele, hombre! ¡Ele, hombre! ¡Un poquito, un poquito! ¡Ele, un poquito! ¡Va un traguito, va un traguito! ¡Va un traguito! ¡Después porque quedé todavía! ¡Sí, todavía no estoy aquí! ¡No, no, no, no! ¡No le da el toque! ¡Pero aquí lo vamos a dejar! ¡Usted ya lo mira un poquito alegrón! ¡Ya, ya! ¡Aquí ahorita! ¡Uy! ¡Ya nos cayó! ¡Sí, ya! ¡Bueno, bueno! ¡Ya voy a la iglesia, ya! ¡Ay, qué pajera! ¡Más expresivo! ¡El pana perro nunca me tiró zurda! ¿Me entiendes? Y, pues... Podría decir, va. Se podría decir que con él comencé en redes sociales. El maje me tiraba... Siempre me decía, perro, ¿qué pedo? ¿Tenés algún freestyle nuevo para grabar? Porque el maje me excitaba también a hacerlo. ¡Ah, muy bien! Te daba seguimiento. ¡Ajá, Jimón! Cuando me miraba lento, que yo tal vez pasaba mi semana sin hacer un freestyle, me dije, perro, ¿qué pedo? ¿No vas a hacer un freestyle hoy, cabrón? ¡Talentini! ¡Talentini te dijo! ¡Sí, Talentini, perro, qué pedo! ¡No has tirado un freestyle! ¡Talentini! Yo tiré, por lo menos, digamos que unos seis freestyle. Ajá. ¿De esos seis cuáles se pegaron? ¿O qué...? Hubo uno... Uno que llamó la atención. Ajá. Del muchacho que está atrás, el gamer. ¡El gamer! ¡Ah! Del discamionario. ¡Saludos al gamer! ¡Saludos al gamer! Millonario gamer que está atrás. Ajá. Ese freestyle se trataba de un... había salido un WoW Challenge. De WoW de... ¡Ya anda bolo, ya! 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 ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Déle uno, hombre! ¡Vale, tome un traguito! ¡Yo le voy a dar barra! ¡Vale! ¡Tome un traguito! ¡Un 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 traguito! ¡Ahí está! ¡Y cabal! ¡Hay que quede! ¡Hay que muera! ¡Es que les pega duro ese guinvite! ¡Déjame decirte! ¡No quiero ya! ¡Ese gaso está loco, vos! ¡Señores! Siento como que entra un cairecito extra. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el gaso lo pone cada dos segundos esa cosa. ¡Loco, loco! ¡Ey! Si ustedes toman esto, por favor, tienen que desayunar o almorzar, cenar bien. No es así al tiro de un solo. ¡Chamorro! ¡Pero bueno! ¿Cuál era el freestyle que vos tiraste que dijiste que fue viral? Para ese entonces había salido el challenge de wow de Brian Mayer. Ajá, de wow de Brian Mayer. Ajá. Bueno, yo digo, ¡ah! ¡Qué tumate, güey! Entonces, este muchacho, lo voy a mencionar, este muchacho… Supremo, ajá. Supremo. Estaba haciendo… Empezaba a hacer videos de comedia y todo el pedo y se tiraba la música siempre. Y estaba otro chavalo que se llama David García. Ok. Que también saludos al loco. Hoy tengo comunicación con el man. Saludos. Que en ese momento este loco estaba fronteando, diciendo que es el número uno, que no es aquí, que… Porque siempre ha dicho eso. ¿En ese tiempo o todavía? En ese tiempo. ¿Por qué? Porque este… Este es el que tiraba la puya, decía. Ah, David García. David García decía que él era el número uno. Este… Ah, este. Ah, ok. Este decía… Que mi muchacho, que el número uno, que no sé qué… Como Farruko cuando presentó al Mike. Oh, ya, ya, ya. Algo así. Ya entendí. Que nadie lo rompe, que no sé qué. Y yo digo… ¿Cómo? ¿Cómo? Nadie lo rompe y lo agarraba. Y para ese entonces, yo no sé por qué, va. Ajá. Yo tenía mi ego acá. ¿Mi ego? ¿Cómo es eso? ¿Ego attraction o ego attraction? Ah, tu ego. Mi ego aquí, ve. Ajá. Arriba, ¿me entendés? Y yo digo… No creo, yo puedo tirar más duro que este loco, porque yo tenía letra también. Yo, o sea… Tenía palabreo. Yo confiaba en mí también, me entendí. ¿Cómo escribías vos? Yo miro mis videos desde antes de freestyle y yo digo… Ajá. Así. En notas… Ah, ¿en qué escribías? En un cuaderno. ¿En un cuaderno? Ajá. Aquí la guachó, aquí la guachó. Es un basura. ¿Y cómo escribías? Ah, sí. Qué chiste más basura. Te lo juro, qué chiste más basura. Ajá, ajá. Es que producción está lento. Es que producción está lento, anda alimentando el organismo. No, qué barro, ya. Ocupamos el efecto de… No. El de… El de batería. El chiste que me tiré yo… Vamos a ver. No. Ahí está. Ahí sí podemos seguir. Ajá. Entonces, ¿usted escribía cómo escribía? Ajá. Yo escribía… Ahorita que miro el video, yo digo… Tenía buena letra para esos momentos, porque yo venía iniciando. Ajá. Y tenía buena letra. O sea, fronteaba bien. Tiraba mis versos bien. ¿Cómo fronteaba yo, Noel? No sé cómo explicártelo, pero fronteaba de una manera que sí me quedaba a mí. Porque, o sea, en ese momento no tenía nada. No. Con prenda. No. O sea, fronteaba con mi pura letra. Ah, con tu letra. Ah, con tu letra. Con lírica. Con talento. Yo soy el mejor en lo que escribo. Ajá. Y para mi momento lo demostraba. Ajá. Pero vos eras de los freestyleros que escribían… Como… ¿Cómo te explico? Eh… Mentían. Que decían… No, no, no. Que decían que tenían carros… No, no, no. Al revés. Que mi abuela falleció… Ah, no, no. Tampoco. Tampoco. No, yo he escuchado eso. Sí. Y la abuela ahí a la par. Y la abuela ahí a la par. Y yo he escuchado… Que mi mamá… Que estoy solo desde pequeño. Que me crío solo desde… Que yo soy huérfano. Yo pagaba alquiler desde que estaba en el vientre de mi madre. Sí. Hay gente que es así. Yo he escuchado, mamá. Pero fíjate que no. Yo… Yo era sincero con lo que iba, pero yo fronteaba simplemente con mi propia escritura. Mientras yo decía, yo soy el mejor escribiendo. Y para ese momento lo demostraba. ¿Me entendés? Para que los ojos estuvieran ahí… Cuando me decís a ese momento lo demostrabas, ¿es que competiste con otro oficialero? Sí. Sí. Aquí había batallas. No. Espérame, yo voy a llegar a eso. Escuchame. Bueno… Primero solo era de redes sociales, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ese video de WoW, del Challenge WoW, de Ryan Meyer… Ajá. Hizo que aquel se fijara en mí porque… ¡Qué lindo! David García aparece. Él me contó, ¿verdad? No salen de mis palabras. Que David García le fue a decir a este… ¡Ey! Fíjate que me están tirando. Deféndeme. Ajá. Acá él me manda mensajes. ¡Ey, perrito! Me gustó tu freestyle. Te quiero mostrar una música, me dijo. ¡Oh! Bueno… Imagínate, va David García… No salió la rola. Me dice… Escuchame cómo va a estar el pedo. ¿Cuál es la pajiña? Escuchame. Me dice, perro, escribite una rola. ¿Cómo se va a llamar? Los número uno, escribite unos ocho versos. Y yo escribo los ocho versos en pija, porque yo estaba loco, perro. Ajá. Se los mando, perro, ¿qué pedo? ¿Te gustó? ¡Lo cante! Es que no me acuerdo. ¿Te acordás o no? No me acuerdo porque fue una nota de voz que le mandé. Ajá. ¿Te gustó, Lessie? ¿Te gustó, le pongo yo? Sí, hombre. Vos vas dentro, perro, que no sé qué. Y que vas ahí con otro chaval. Mamazón. Mamazón. Escuchaba. Y yo, puta, digo yo, va. Bueno, ya hice el año aquí. Me metí a la música de lleno, digo yo. Ajá. Preguntaba dónde estaba la música, nunca salió. Pero en ese entonces… Es como Triste Remix, que nunca salió. Ajá. Correcto. En ese entonces tenías un nombre artístico. No, yo comencé como Yonuel y así me quedé. Yonuel. Ya, de ahí. Así me quedé. No, no tenías un Mr. Baby. ¿Por qué te pusiste Yonuel? Es que Yonuel no es mi nombre, por si no sabías. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es tu nombre real? Dígale, Don. Dígale, Don. Es que ese nombre lo han usado en varias pichingos y películas. Porque él es curioso. Ay, papá, no me digas que te ama Jorge. Ajá, Jorge. Escuchame, yo tengo nombre de licenciado perro. Ajá. Don Jorge. Don Jorge Manuel Bómez Cáceres. Oh. Bueno. No, pero tiene más como nombre ingeniero. Epo, pero Chelin, ¿cómo te llamas vos, Chelin? Chelin de Pajao. Yo me llamo... No, no, no. La verdad, Chelin. Yo me llamo Gerson Andrés. Tengo nombre de soldador. Gerson Andrés. Don Gerson. Bueno. No, está bien. Ajá, ¿y vos, caracol? Eric. Eric. Se llama Eric. No, y tienes cara de Eric, vos. Sí, sí. Pero Don Moisés. No, cara de ladrón. Tiene cara de ladrón. Don Moisés. Sí, pero... Don Moisés, pero... Don Moisés. Don Moisés. Don Moisés, pero... Tengo como cara de albañil. Bueno, mi papá era albañil, ¿verdad? Sí, pero bueno. Bueno, bueno. Ya dimos nuestros nombres. Ya nos pueden buscar. Ese es mi nombre real. Jorge Manuel Gómez Cáceres. Manuel. Manuel, como Manuel. Ajá. Me voy a dejar arriba siempre. Eh... Yo me puse... ¿De dónde nace Jonuel? Por mi hermana menor. Ajá. ¿Cómo se llama tu hermana menor? No podía decir Manuel. No podía decir Manuel. Ajá. Sí podía decir Jorge, pero no le gustaba mi nombre. Ella me decía, a mí no me gusta ese nombre. Y ella empezaba a hablar así, ¿me entiendes? Y me decía... Te voy a dejar un nombre, me dije. Ajá. Y yo... Hacédmelo, le digo. Hacédmelo. 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 Ajá. Entonces me dice, empieza a maquinar ella un nombre que no sé qué. Y... Jonuel, me dije. Jonuel. 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 Escuchaba porque me dice... Es que por la J. Y Jonuel, ¿por qué le digo? Ajá. Jorge Manuel. Oh. Jonuel. Oh. Y yo digo... Me gusta. Qué basura el nombre, le digo yo. Borrarlo, le. Sí. Y yo digo... Pero pensándolo bien, digo yo. Quito la J, pongo la Y. Jonuel. Está bueno. Así lo pensaste. Sí, lo pensé así. O sea, porque ella me dijo Jonuel con J. Yo le puse la Y y me gustó. Jonuel. Jonuel. Y de ahí vos le decías a la Mara, decime Jonuel. No, yo no le dije a nadie que me dijera Jonuel. Yo simplemente puse en mi Instagram. Ajá. Porque ese Instagram es nuevo. Yo puse Jonuel. Ajá. Y de ahí me quedé como Jonuel. Ahí. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy me conoce como Jonuel. Jonuel. Ok. Ya después, pasando la etapa de Freestyler ahí, improvisar y todo el vergueo. Ok. ¿Cómo viene la etapa o la era de TikTok a la vida de Jonuel? Ok. Primero termino con esto. La etapa de Freestyler. Cuando este muchacho viene y me dice eso, me animé. Nunca salió de la música. Nada. O sea, nunca salió de la música. Ajá. Me tiré a Freestyler, o sea, de free, de improvisar en el acto y todo ese pedo. Me metí a varias competencias. Nunca gané. Nunca gané. No, pero lo importante es que lo intentaste. Pero competí, es lo importante. Después competí. Nunca gané. Después de eso, después de ser Freestyler, ya estaba como la gente me conocía. Un poquito. Un poquito. En el barrio me conocí. Es el loco. Era reconocido. Era reconocido en el barrio. En el barrio ya era como... En el gueto. Es el loco es el que hace el Freestyler. Sí. Y digo yo, yo. Trajelo, trajelo. Un amigo mío una noche me llama. Ajá. Ey, ¿cómo estás? Me dije. Ahí te llamo. Ey, hello, me dije. Hola. Ajá, ¿qué pasó vos? Fíjate que van a haber un programa en la tele vos. Ajá. Y vos bien loquillo, me dije. No, sí. En serio, le digo yo. Sí, andás en casting, me dije, para ver si te caes ahí. Ah, vos hiciste casting. Yo hice casting. Nooo. O sea, yo competí con varias personas para yo estar en ahí. ¿Hacer casting? Que no sé qué, tal vez te quedas. ¿De televisión? Sí, de televisión. Ajá. ¿Va? Me llama. Va, está bien. Dame la dirección. ¿Cuándo es? Es mañana. Andaba un poquito presentable que vos no sé cómo te vestís. Escucha. No, es que es cierto. Yo no, él tenía un flow ahí como de gatillero. Sí. Yo daba miedo. ¿Andaba la cola? Sí, andaba la cola. No, me estaba creciendo el pelo ahí. Ajá. Yo me peinaba para atrás. Pero andaba como unos rayitos, ¿va? No. No. Pero si anduviste como unos rayitos, algo así, ¿va? Algo así. Sí. Un relajo, ¿va? Un relajo de pelo. Entonces, yo da un poquito de miedo a cómo me vestía. Pero el punto es que, ¿va? Me da la dirección. Me dice cuál que día es. Me dice vestirte formal. Ese día sacaste los mejores trapitos, loco. Es correcto. Yo me fui con una manga larga. Ajá. Pero no hasta aquí al cuello, ¿va? No, siempre con el flow ahí abierto un poquito. Bueno. Va, yo voy al programa. Ajá. Aquí en La Ceiba, ¿verdad? Aquí en La Ceiba, Canal 36. ¿Sos de La Ceiba? Ceiba Visión. Yo soy 100% ceibeño. No es como Caracol que dice que es de San Pedro y está en Ceiba. Es que yo soy de San Pedro. ¿Es que él dice que es de San Pedro? 0501. Es él. Está bien. Me gusta La Ceiba, pero soy sanpedrano. Muy bien. Muy bien. Vos, aguacatero, vos. No, yo sí. Yo lo sé. Yo... Ni modo. Habla como a Tegucigalpa. Habla como a todos lados. ¿Es sanpedrano este? Es sanpedrano. Ah, entonces, ¿vos sos ceibeño? Yo soy ceibeño. Yo soy ceibeño. Me lo llaman para el casting. Yo voy... No. Yo llegué... Esa noche... No, fue tarde, creo. Yo llegué esa tarde al canal. Canal 36, Ceiba Visión. ¿Qué era ese programa? ¿De qué trataba? Era... Era un revoltijo de todo porque... Uy. ¿Cómo te digo? Qué raro los canales aquí en La Ceiba. Estaban tratando de llenar un... De 9 a 11. Un espacio. Había un espacio. Estaban tratando de llenarlo. Había hora muerta. Pero querían buscar algo que entretuviera. Ajá. Y usted tenía todos los poderes ahí, va. Yo llegué con la idea. Porque yo llego... ¿Le gustó mi carisma, tal vez? No sé. Qué lindo. Porque yo era bien flojo de la jeta. Siempre he sido un poquito flojo de la jeta. Llego y digo... ¿Cómo están? Que no sé qué, qué pedo. ¿Qué pedo? Y me dicen... ¿Qué propones? Yo miraba bastante La Torta TV. La Torta TV. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ustedes que no son 6 menos saben. La Torta TV es un programa aquí, ¿me entiendes? Que es de música. Ajá. Yo escuchaba ya música. Musicales del 6. Ok. Eh... Yo digo... Puede ser algo como responder así. Poner música. Entretener. Esperame. Esperame. Vamos a hacer un casting aquí. Tienes que presentar al chocero. Ok. Ok. Te van a llamar. Y vos vas a contestar el teléfono. Y Caracol va a hacer la llamada. ¿Qué rola quiere Caracol? Y vos respondés. Vamos a hacer el casting. Vamos a ver si es cierto. Si yo no era presentador o no era presentador. Bueno. Ok. Ok. Ok, espérate. Antes de ponerlo así. Yo no era presentador de eso que respondí. Hola, buenas... Buenas noches. ¿Cómo están? No, quiero ver. Quiero ver. Quiero ver. Ok. Yo siempre fui juvenil. Ok. Ring. Ring. ¿Qué dice mi pana? ¿Cómo estás? ¿Se comunica buenas? Buenas vibras. Aquí desde Ceiba. ¿De dónde se comunica? Desde San Pedro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Desde San Pedro. Dígame, mi rey. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué música quiere? Me encuentro muy bien. ¿Me puede poner una canción? ¿Cuál canción quiere, papito? Tumba la casa, mami. ¿Cuál? Tumba la casa, mami. Cánteme un poquito de esa canción y se la ponemos. Es que me da pena. Eh, la pena no es aquí. Aquí no cabe la pena, mami. Dile, pues. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Esa, póngame. ¡Nos fuimos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mi show era un poquito de... Es que siempre he sido como muy a lo relajo. Ajá. Pero a la gente le gustaba. O sea, yo llego, ¿me entiendes? Hice el casting, le gustó, le gustó mi propuesta. ¿Lo pasaste entonces? Lo pasé porque yo llegué con la propuesta de que... No creo que es nuevo, claramente, va. Que de poner... O sea, un tiempo de poner música, un tiempo para los emprendedores porque me gustaba ayudar a los emprendedores. Qué buen corazón tienes. Bueno, bueno. Un tiempo también para... Pero no de los emprendedores que... Con la DEA, va. No. De la abajo, va. Un tiempo también para... Un tiempo también para traer invitados al canal. Artistas, ya sea influencers, porque yo pensaba en todo eso. Y yo era con esa visión. Tenía la visión. Y también salíamos a hacer sketch a la calle. Ajá. Pero con el canal. Ya me siento bueno. Es que yo también tenía otro presentador. O sea, éramos representadores. Que me siento bueno. Ajá. Ok. No, no. Ni que escuche producción porque vas a tener otra. Ajá. Llegamos ahí, Chelín. Me dicen, sí, está bien. Quedaste tumbado. Me gustó. Nos hacen un video presentando el canal. Yo soy... ¿Cómo te sentías? Un poquito tímido, la verdad. Estás en un canal. Cohibido. Un poquito tímido porque... Cohibido. Era la primera vez que yo salí en televisión. Entonces yo decía... Puta, no hay una televisión, digo yo. Oh, hombre, no. Me decían, es tu primer programa este sábado. A tal hora, de tal hora. Ajá. Hacé lo que vos vas a hacer. Si no nos gusta... Hasta ahí quedaste. Calabaza. Cada quien pago casa. Ajá. ¿Cuánto te duró la etapa de...? Duró como... De presentador. Mira... Exactamente, no me acuerdo, pero duró como por lo menos medio año. Medio año. ¿Por qué? Porque yo me salí después. Ey, pero te pagaban, loco, en ese canal. Sí pagaban. No voy a decir que no pagaban. ¿Cuánto pagaban? No me acuerdo, sinceramente. Pero no era... No, creo que no te acuerdas, chaval. Un número aproximado. No le pagaban. Pero por lo menos pagaban, loco. Allí en Tegu. No pagan, loco. Allí en Tegu se hace... Escúchame cómo está la onda. No. Yo creo que también en Tegu es así. Ajá. No. No. Dame un trajito, pero que me quieres echar un trago de pedo. Sí. Gifiti. 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 No. Nooo. Eso no. Corte ahí. Ajá. No, eso no. Bueno. A mí me pagaban por llegar patrocinadores al programa. Ajá. ¿Entendé? Ese era un ingreso extra. No me periqué. No, no. Es loco, pero esa técnica... ...los canales de televisión siempre la han aplicado. Por eso. No me acuerdo muy bien, pero yo me imagino que... O sea, me acuerdo que era como 50 y 50, por ahí creo yo. si yo conseguía un patrocinador yo me llevaba el 50% de eso ajá y consiguió patrocinador o no consiguió sí, sí yo tenía labia ajá una pollera era conseguí un salón oh un salón de aquí mismo y no me acuerdo de otros más pero sí conseguí validad de la línea entonces ya tenía dos ingresos ahí ya tenía un poquito de ingresos para ese entonces que no se llevaban nada o sea yo iba mi papá decía para que no estés haciendo nada pero andate en la casa andate por rama ajá y tenía a mi gente déjame decirte o sea que te escribían John Noel sí me mandaban por Instagram ahí ya estabas activo me mandaban fotos ajá te estoy viendo te estoy viendo y le mandaba saludos a la gente porque yo tenía mi un saludo para Kathleen que me está viendo correcto cada vez que me mandaban algo yo decía si ustedes me mandan una foto que me están viendo yo les mando saludos en el programa y la gente es alocada y la gente es alocada y por salir en el programa va el nombre el nombre sí ¿cuántos años tenías en esa época de presentador? fue hace como 18 años 18 años 19 años está bien sus 18 ¿qué estabas haciendo Caracol? trabajando ¿de qué? en una tienda un supermercado ajá ¿cuál era ese supermercado? laboratoria y un que mencioné la vez pasada oh estaba chambeando yo levantaba sacos de pollo tenemos brazos compañero teníamos teníamos ya no estamos débiles ya no ya no muy bien entonces eso duró como entre medio año creo que duró ajá después de la etapa de presentador después de la etapa de presentador ahí fue cuando me metí al tiktok oh porque uno de mis de mis invitados ¿quién creen que fue? Supremo el gamer Supremo ajá porque llevé artistas yo quería llevar a Luis esto hay que mencionarlo yo quería llevar a Luis Laboriel y se me agrandó oh neta pero en ese tiempo ¿qué hacía? yo no Luis Laboriel estaba pegándose con ella se fue con ay ya hacía se estaba pegando y yo tú ánigo yo estoy loco se está pegando le voy a mandar un mensaje a ver qué pedo porque yo también estaba reconocido yo no era cualquier cosa no era cualquier gato le mandé mensaje perro que pedo vas a venir al programa Simón perro que no sé qué que yo llego perro que pedo como un poquito antes de presentarlo que pedo vas a venir si o no si ya voy para allá se llegó la hora de presentarlo y nada nada usted nada que llegó nada que llegó hay que dejarlo de lado y es que fue a presentar mami ajá este estaba con la música en ese entonces era cantante ey déjame decirte que también llevé a Alonso Alonso yo vi un video es que solo teniente invitado a este programa es que aquí en Seiba no había mucha gente que decir ajá llevé a Destiny ajá The Real Boy The Real Boy ajá que el loco le doy pase porque saludo a Destiny surdo la Z saludo también para ese loco vaya y de comediantes pues Adrien que es un pana que se fue para los Estados Unidos que yo digo que si ese loco no se fuera ido es lo que estuviera súper pegado en este momento llevé a Chilin también y ahí Chilin ¿qué hacía? no Chilin tenía ey Chilin Chilin fue de los que Chilin fue de los primeros se le pegó un video primero a él Chilin empezó conmigo el mismo día que yo empecé empezó Chilin en TikTok ah que era cantante no 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 como TikToker le hacía más o menos yo vi un video ahí que cantaba pero bueno bueno saludos a Chilin saludos a Chilin ahí me lo encuentro ahí en el Clarion yo todos los fines de semana que barbaridad ajá entonces cuando yo vengo a conocer a Supremo y ya estaba empezando a hacer TikTok él ahí era Supremo ya o era Lester Pín era Supremo ya bueno Supremo ya ya lo conozco como Supremo pero Supremo cantante Supremo cantante todavía estaba forcejeándome ¿entendés? a ser cantante yo le invito como cantante pero que pero bañé estaba corriendo yo le invito perro que pedo vas a venir al programa sí que no sé qué el maje llegó tú que pedo carnal siempre con esa buena vibra el maje que pedo mi perro que no sé qué ajá al final de la presentación cuando yo termine el programa el maje se queda y yo digo ¿por qué te estás quedando perro? es que quiero hacer un TikTok con vos me dije o sea que fue el primer TikTok Supremo te pedí un TikTok a vos para que mires que pedo bueno yo no sé ese video muy bien no sé si lo subió o no yo creo que solo ahora pase ajá para caerle bien en este lado no sé si lo subió ¿y cuál fue ese TikTok? ¿cuál fue ese TikTok? siempre hablando de la cámara es que no me acuerdo es como tres años dos años ajá bueno ajá en el canal lo hicieron y todo si vos le vas a dar comida bueno ese juego algo así yo iba así algo así fue si vos no le das coca al maje bueno ya eso cuando yo vengo y después de invitar al Supremo yo invito a Alonso ajá ajá porque Alonso es de mi propio barrio ya iniciada con el pelo rojo ¿de qué barrio estamos hablando? San Judas Tadeo ya iniciada con el pelo rojo Alonso ni más ni menos no 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 saludos a toda la gente de San Juan Alonso mi perro del alma de hijueputa saludos vengo yo lo miro a Alonso Alonso estaba haciendo freestyle también para ese momento pero también le metí a la comedia ajá entonces yo no sabía cómo llevarlo así de comediante o de Alonso comenzó primero que todos ustedes se podría decir que sí ¿en qué? ¿en comedia? en comedia en TikTok el maje comenzó antes que todos podría decirse yo vengo del mismo barrio yo iba a jugar pelota al campo y ahí estaba él y digo yo yo mira este loco le metí a la música y también a la comedia lo voy a invitar yo no hablaba con el maje por ejemplo entonces a mí me caía mal sí a mí me empezó caiendo mal digo yo típico le voy a hablar a ver qué me dice a ver si va al programa qué pedo perro fíjate que tengo un programa en televisión quiero ver si puedes ir sí hombre perro qué pedo así habla así habla sí así habla sí hombre perro qué pedo de Juan me dice uy qué léxico lo llevo yo y no sé me agradó el maje y lo abrazaste no o sea me agradó el maje el primer día que yo lo conocí seríamos muy buenos amigos de esto me agradó vamos a pintar el pelo los dos nos vamos a tatuar juntos yo tengo un tatuaje de je loco no hombre los dos andan a un tatuaje sí él andan a un tatuaje de iniciales mías y yo andan a un tatuaje de iniciales caracol está bien está bien está bien pero conmigo es que un buen amigo está bien no no mira este loco no te miento Alonso Smike sí cabe recalcar que no se llama Alonso tampoco qué raro los amigos de hoy en día aunque se tatúan las iniciales cabe recalcar que no se llama Alonso Smike tampoco pero también se tatuó YGC sí sí lo mismo o sea sopro nombre qué raro los amigos a quien se iba vos tatuémoslo Cholín vos y yo tatuémoslo vos y yo no hombre así unas manitos vos tenés una mano y yo tengo la otra mano así y la unimos y la unimos hermanos no no de sangre no de leche así que no no me ponete en serio loco ajá entonces ya entrevistaste a Supremo entrevistaste a Alonso qué más cuando viene cuando llega Alonso al programa me agradó de uno al más la verdad ajá y al más me dije perro hace videos en TikTok me dije vos bien pendejo ajá es que producción quiere shot a huevo ajá dale dale perro hace videos me dije vos bien pendejo y yo le digo ¿será que pego perro? ajá sí hombre me dije vos bien estúpido me dije sí o sea imagínate imagínate la motivación que me invitaba que buena motivación vos bien estúpido perro te puedes pegar me dije vos sos bien estúpido vamos a intentarlo a mí no me dieron estúpido baja dale entonces él loco cuando haga un iPhone 6 oh es el loco déjame decirte que es el loco perro por ese loco yo digo que puedo estar pegado o sea puedo estar donde estoy ahorita también va él fue uno de los locos que me ayudó aparte del otro que te dije porque el maje grababa con su iPhone 6 como a los 20 que estábamos grabando y le pasaba el video y nos pasaba el video ese iPhone le decía estoy cansado le daba bueno viene el punto yo le digo perro fíjate que estoy haciendo sketch para el programa ajá que pedote que te gustaría estar en un sketch sí perro que no sé qué tráete a Adrien le digo yo Simón que no sé qué me volví así unido con esos majes para resumirte todo el pedo ajá me volví unido con los locos empecé a hacer tiktok para pandemia todavía estábamos en pandemia en aquellos tipos que estaba flaco exacto estaba un poquito ahí en en piedra se me pega un video 10 mil para ese momento 10 mil 10 mil en mi vista era como puta qué pedo cabrón qué pedo y nosotros estábamos como compitiendo déjame decirte vas a ver quién se pegaba más rápido pero competencia sana competencia sana a ver quién se pegaba quién se le iba más viral el video eso es bonito porque te motiva motiva al otro es correcto eso era bueno para nosotros en ese momento sí bueno escuchamos por allá un sonido muy excitante ajá entonces yo empiezo con los locos pero hacer videos se me pegó un video pum digo yo me pegué bueno entra chilling pum se les pegan dos videos se fue chilling arriba perro a chilling se le pegó antes que a mí a chilling se le pegó es verdad que fue el primero que le agarró un millón un video sí pero fue conmigo bueno no pero el video de él pues el video de él pero o sea que se pegó porque salí en mi face cabrón no te dio ahí ni la no fíjate que yo siempre perro yo siempre he sido como bien si se le pega un video un pan a mí yo digo puta que bueno eso es cierto yo lo he notado yo lo he notado yo siempre sea como sea funciona porque vos salís en el video igualmente que os salgo en el video ese más el ha rompido el beneficio beneficio para los dos sí exacto bueno al ver ese primer video pegado cuál fue la reacción de John Olito de chilling no tu video mi video de 10 mil ah que me era pija digo yo voy a seguir grabando la gente le gustó 10 mil vistas 10 mil gente es que le gustaron mi video son 10 mil personas 10 mil 10 mil personas uno a veces dice ay no el video lo me agarró 10 mil pero son 10 mil 10 mil personas 10 mil personas aquí afuera y son 10 mil personas sí bueno se pega el video digo yo voy a seguir voy a seguir perdóname voy a seguir es que me pongo bueno ajá ajá qué bonita me está tocando caracol no hace rato qué feo ve la pata dale un tiempo al guirro que el guirro anda anda carrasposa la garganta no no ok se me pega el video digo voy a seguir haciendo videos porque me gustó esa vista me gustaron yo era bien ambicioso me gustó la vista digo yo me puse a pensar ideas y le digo al guirro perro qué pedo quiero seguir grabando porque yo tenía un iphone ve un samsung un j2 prime un un samsung j2 prime todo quebrado a pija que yo jugaba free fire y me jodía los dedos me entendés entonces yo le decía Alonso Alonso fíjate qué pedo perro quiero grabar perro caete cabrón caete vamos a grabar pucha Alonso sigue siendo perro caete vamos a grabar cabrón que no sé qué entonces buscaba ideas para mí para Adrien y para él bueno después de hacer todas las ideas para él para él y para otro y que Alonso te grababan cómo fue que todo el team se reunió y se pegó cuando vino Supremo ajá cómo fue eso eso fue imprevisto perro mira a ver yo seguía yo hacía TikTok ya ya estaba con Alonso y con Adrien pero yo sé en el programa en ese entonces yo andaba por las praias de los maestros y de la nada me encuentro a este a Alonso y a Alex Díaz en ese día andaba Alex Díaz para ese día Alex te estoy diciendo que estaba acá arriba Alex yo estaba acá arriba el Itch yo los encuentro y yo puta hey mis perros qué pedo cómo están cabrones ya había invitado a los dos al programa ahora me faltaba Alex porque Alex los quería llevar también cómo están los maestros me saludan tumbados ya tenía sus propios fans porque ya les andaban pidiendo fotos déjame decirles bueno y ese mismo día fui a la casa de este loco que vivía ahí cerquita de los maestros fui a la casa de este loco y grabé un TikTok con él me acuerdo más o menos con los tres creo que un video pero salimos los tres y me gustó el feeling de estar grabando con este loco con Alonso y así porque o sea los dos tiran buena vibra ajá te entendiste sí me entendí me entendí con ellos después de ahí íbamos como un poquito seguido solo Alonso y yo a la casa de este loco ajá a grabar a grabar después en un momento como que paramos de dejar videos porque siempre hay como un paro paramos de hacer videos con Alonso este loco me llama perro que pedo estamos apagados no no que pedo me dice vení para la casa cabrón a jugar FIFA era la labia de siempre perdón esta era la labia de siempre vení juega perro jugamos FIFA yo llego a la casa de él nos ponemos a hacer videos jugamos FIFA me quedé como esa llamada perro duró como tres meses déjame decir porque me quedé en la casa de él ah te quedaste viviendo con Supremo o sea no es que me quedaba viviendo y no que el maje me o sea me quedé ese día ajá solo era ese día pero y querés quedarte a dormir perro quedarte a dormir porque el maje iba cuando el guial estos manes ya traían esa maña de vivir juntos ya día a día perro desde que estábamos quedate a dormir hoy perro ajá ay vos donde vas de Miguel tu anile no hay pedo y me quedaba ahí a cuidar la casa según yo ajá y seguía el siguiente día perro quedate aquí el siguiente día quedate aquí ahí me quedé perro como tres meses déjame decir como tres meses después de eso revisaba la refri había algo ahí ahí sí ahí fue que yo empecé a juntarme más con este que estaba más apegado a este loco bueno se empieza a juntar con Supremo y de todo después fue llegando más gente más gente más gente a su equipo que puedo hablar después Chilin después vi a Juanchi después vi a La Oruga y todo eso sucesivamente cómo fueron ese tipo de personajes uniéndose al team en su momento cada uno fue bueno no te lo voy a mentir cada uno fue unido cada uno fue humilde cada uno daba lo que tenía que dar ajá de ahí para allá ¿qué pasó? te miro como lo miro como con rencor no en su tiempo es que en su momento ¿qué hace falta a la Juanchi? bueno ya vamos a hablar de eso ya vamos a hablar ajá en su momento digo en su momento porque claramente cuando uno va iniciando es muy diferente a cuando ya está sí hay gente que se le enferma la cabeza muchísimo hay gente que se le enferma la cabeza de todos ellos ¿a quién se le enfermó la cabeza? a mi ex en un momento ¿a tu ex? sí poneme musiquita épica y producción yo no lo digo por mal lo quiero aclarar no lo digo por mal ajá porque no tampoco le estoy tirando apoye a la güerra pero sí se le enfermó la cabeza en un momento fue culpa de mi Zulia pero fue culpa de este muchacho fue culpa de mi Zulia allá atrás sí yo sé del manager sí del manager loco pero vaya antes de ese romance que ustedes tuvieron ¿cómo fue tu amistad en el comillas con Majo? yo fui yo fui yo era de los que era el mejor amigo de antes era mi hermanita era mi hermanita es que hay unos mages hay unos mages que usan esa técnica de que vamos a ser el mejor amigo de este majo de este chaval eso nunca falla ajá eras el hermanito mira estos locos salían a San Pedro Sula salía que te puedo decir que Neki que yo conocía a Neki ey Neki ey saludas a Neki ahí habló de usted Neki la vez pasada salía con Neki salía con Luis Laboreal con Chilin y Supremo salían a San Pedro Sula y yo no salía en ese momento estaba muy pequeño todavía se puede decir yo miro en la foto donde sale María José y a mi me llama la atención te cautivó yo le pregunto a los curros perros que pedo le digo yo a Luis y a Chilin indícame ahí que pedo digo yo y a chavala no una chavala que llegó ahí a joder con nosotros te cautivó te llamó la atención yo sé que iba a decir algo pero como llega ella aquí como llega estábamos no me acuerdo dónde si en San Pedro Sula y la chavala quería hacer videos también ella quería hacer videos y vos le hiciste el casting no yo no ¿quién lo hizo el casting? el muchacho ah el muchacho y vos estabas a favor del casting no ah no yo no estaba a favor no estaba a favor te lo juro que no estaba a favor te explico por qué primera vez que no estabas a favor de alguien sí pero te explico por qué pero resumíme lo resumíme yo estaba no estaba a favor porque yo también tenía mis culos aparte hijo era bandido era bandido y si ella se metía iba a estar muy cerca iba a estar muy cerca de mí entonces no podía hacer mis maldades aparte ajá ¿me entendés? y cuando tenés a alguien muy cerca pasan cosas va es la cagada ajá de todo la mamá pues va y fijo estuvo cerca ajá llegó a estar cerca de vos la mamá empezó a agradar tuvimos lo que tuvimos yo no pensaba en tenerla como novia pero pues me gustó pero pasaron cosas pasaron cositas ajá pero cómo cómo fue ese lapso ese lazo de amor entre ustedes que cómo empezó cómo te cómo se empezaron a desenvolver como pareja nosotros no fuimos novios hasta después del video que salió el video exótico triple x correcto o sea que no eran novios no éramos novios no es que cómo se filtró ese video ajá mira un día fue un 31 de diciembre nosotros salimos todos vimos el video ajá vos me conocés o sea que chelina anduvo tu animal en su boca sí no ajá por este serio ok nosotros salimos un 31 de diciembre verdad salimos una disco que nos habían invitado un pana el nene saludos al nene saludos al nene llegamos ahí a la disco ya como a las 12 de la noche y andamos un poquito trajados los dos y ella viene y me dice vamos al carro vamos al carro y vos a qué vamos al carro me dice ajá yo ya sabía que claramente pero ahí me hago el maje pues a qué le dices a qué le digo nos acompañame me dice que me olvidó algo en la cartera ajá me han aplicado eso ajá le pido las llaves del carro al pan a Cris a Cris 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 Toky Cris Toky ajá le pido las llaves perro pero tú me la lleves del carro cabrón que le quedó una cosa a esta güira el carro estaba enfrente de la cosa y yo le muevo el carro para atrás de la disco como en forma de salida ajá correcto y pues yo miro que la mano empieza a besarme bueno y viene el pedo el tiquiteo y se calentó las cosas ¿de quién fue la idea que ella pasara esa chupación ella ¿cómo te dijo? ¿quién tuvo la mágica idea de decir vamos a grabar quien? ella también ella es que mira es que este de carreta también escuchame cómo está la cosa yo soy morboso porque yo no lo niego yo soy morboso enfermito todavía todavía lo soy ajá y sí yo digo puta que tú vas a ir a grabarme pero yo respeto cuando no quieren no quieren yo respeto escuchame hombre ella me dice porque me mira el teléfono en la mano grabame y yo ¿en serio? en serio le digo yo sí me dice grabar si quieres sí, si quiero le digo yo estaba en Snapchat andaba medio ya andaba con copas en la cabeza andaba en Snapchat yo grabo cuando yo grabo no tenía internet ajá cuando yo vengo miro el video puta andaba medio y según yo lo daba a guardar es el video así seguí en lo que estaba cabe recalcar que era la primera vez que usaba Snapchat era la primera vez que usaba Snapchat este sí es sí, no en serio era la primera vez que usaba Snapchat según yo lo doy a guardar el video lo dejo así se fueron a dormir no, nos fuimos otra vez para la disco adentro porque en las 12 como te recalco en las 12 volvimos al carro ya iba ordeñado mi niño ya volvimos al carro otra vez nos vamos para para la casa nos encerramos a seguirla a seguir el party y nos dormimos ajá al día siguiente el pana fiel ey ustedes la cagaron que no sé qué supremo sí la cagaron perro y yo le levanto todo así qué pasa qué pasó qué pasó perro la cagaste me dice por qué vos le digo y sale la quea qué pasó vos le dije nada le dije Alonso nada ahí te andan andabas mamándola pabón te dicen ahí te andan ahí sale el video tú y mamándola ¿cómo fue esa reacción de ustedes dos cuando ya vieron el video filtrado tanto por todas las redes sociales todo el mundo me imagino que les mandó mensajes eso se fue viral ¿cuál fue la reacción o cómo tuvieron que reaccionar ustedes? pues fíjate que yo me sentí mal más por ella por la familia de ella cómo le iba a tomar la familia porque siempre pensé en eso y loco imagínate yo si fuera la familia de ella yo o sea nosotros no sabíamos qué hacer en ese momento ¿me entiendes? ¿por qué? la primera vez ¿qué usaba en Nacho? también eso yo le dije a ella vos lo grabaste vos lo subiste digo yo no me fuiste echándole el clavo a la güerra sí le estaba echando el clavo a ella viene el pana y dice aquí tienen dos opciones o se retiran las redes o se agarran en charro ustedes solos para que no les duela tanto el hate y decidimos la segunda por ley ¿me entiendes? la estrategia la estrategia entre nosotros y yo empiezo y miro que Luis sale con aquel viejazo de memes y miro que también sale con que salía que los mejores cabesteadores del mundo sale Cristiano Arrón Carlos Pabón y sale más ahí ¿y la cara qué? loco pero vos al darte cuenta de que ahí tu aparato reproductor anda por las redes sociales ¿qué pedo con vos? loco es que mira te voy a decir algo yo siempre he estado orgulloso de mi aparato no me sentí mal que se diga ajá me sentí triste o sea en un momento dije yo la cagué la cagué qué cagada pero ¿cómo tomaste porque muchas personas se tiraron hate ¿cómo tomaste el hate? loco que te miran el riel ahí en las redes me sentía mal me sentía mal pero me tenía que reír por ley pero cuando salías a la calle la gente te ¡hey! déjame decirte el mismo día que grabamos ese video que se grabó el video al siguiente día ajá fuimos a Tela a las playas de Tela ajá fuimos allá y la gente ataba a gritarle a queja ¡eh! ¡qué ricos cabeceados! los hombres vos sabes cómo son de maje ¡qué ricos cabeceados! que no sé qué y a mí pinga pinga de gato pinga de gato pero yo me quedé con ese apodo como por dos meses ajá bueno pero yo tenía que aprovecharlo porque yo estaba yo estaba ahí en ese momento que todo el mundo estaba hablando estaba trending entonces yo digo o me pongo depresivo con ganas de morir o aprovecho el momento y grabo videos y me voy a mirarle ¡ah güey! sí me ayudaron a tener esa mentalidad lo aproveché y por un momento sí me sentí normal normal ¿va? ¿hoy en día cómo estamos? no ya pasó todo eso ¿me entiendes? la gente siempre va tiene su morbito hay guirras que todavía me escriben diciendo tengo tu video disfrútalo ok vaya después del video siguieron 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 producción estos mandes anda anda guéfete guéfete va chile va chile va chilín póngame producción ahí va chilín va chilín va chilín va chilín un guifitazo al chilín vamos pues guéfete producción por favor guéfete 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 vaya vaya vámonos dos date pa' vámonos dos porque yo ya no hasta acá es como te sacas las lágrimas vos bueno bueno ya ya que tuvimos un momento amargo vamos con tu momento amargo con tu momento amargo momento amargo con tu expareja ¿cuál fue el motivo del cual ustedes se dejaron? ¿la verdad? sí la verdad calzón quitado sin censura sí ¿qué pasó con ese amor? pasamos bien de aquí ella fue la única mujer que me hizo moverme de mi ciudad a vivir a otra ciudad yo me fui para San Pedro Sula a vivir nueve meses cosa que yo nunca me acostumbré a San Pedro Sula no porque sea malo sino porque o sea mi ambiente es seiva siempre le he dicho mi ambiente es seiva aquí es un lugar tranquilo que si quieres ir caminando en un lugar te vas caminando en un tubo yo llegué a San Pedro Sula pasé los primeros meses tumbados con ella se llega el momento en el que llegaron las peleas que diario era una pelea diario una pelea porque siempre pasa lo normal es lo normal y yo digo es normal porque yo ya tuve una antes de ella ya tenía una pareja en un lugar uy este compañero como que no perdía el tiempo ajá a mis 15 años tuve una pareja en un lugar déjame decirlo uy hombre bárbaro pucha si ni había ni graduado del colegio ya tenía pareja ya tenía mujer y esto no no déjame decirte que si la real yo ya tuve una pareja en un lugar antes de ella ajá 6 años tuve con esa mujer uy 6 años de mi vida todos los días bueno bueno ajá sigamos sigamos ella viene y me dice estábamos en problemas estábamos en pedo todos los días viene y llega y me dice fíjate que tengo un evento en Choluteca desde que me dice Choluteca y digo aquí la cago porque el ex es de Choluteca ay digo yo aquí se terminó todo digo yo ajá ya la presentía ya la presentía andate no hay pedo le digo yo tirándole la desconfianzudo andate no hay pedo digo yo normal se va y desde que llega va me mandan una foto aquí está tu novia con su ex pero espérate momento cuando te el perfil que te la mandó vos lo conocías o no no ay el típico loco típico es que no lo conocía tú no me conoces pero yo si a ti no 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 pero o sea y te mandan las capturas no me mandó no me mandó algo falso cabrón me mandó una foto obvio y me dice pero no aquí está tu novia junto con su ex pero así normal normal ah normal aquí está tu novia con su ex me mandó una foto abrazadito si abrazado cuál fue la reacción de yo noel cuando vio esa foto yo ya me lo esperaba perro ya un hombre la siente pues si yo me lo esperaba la verdad yo me lo esperaba yo pongo una encuesta de preguntas ese día era un sábado era la técnica de yo noel pero el sábado pongo una encuesta de preguntas y me preguntan ¿y tu novia? porque ya no me miraban con ella mucho en redes sociales por ese momento loco verdad que cuando uno ya le deja en busca de darle ya ni quiere ni verla ni besarla me ponen imajo estoy soltero pongo yo en historia el barro puse en historia igualito alguien que yo conozco que pone ahí en redes sociales soltero como así pero está en control les dicen ya no ya 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 no ya no estoy soltero pongo yo el barrito para que la creyera mira el caracolito deje ponerlo de lo que le digo caracol deja de preguntar por las ex de la gente que pregunta por catálogos porque yo no es verdad eso es verdad bueno bueno yo noel empezamos a poner la técnica ahí de que está soltero estoy soltero me la contesta ella ella me la contesta ajá está soltero me dijo y yo le pongo y vos que bueno que la respondió dije sí estoy soltero hijo de puta le dejo de contestar y me voy para la disco de ahí no volví a saber nada en todo el día porque no estaba ignorando ajá fui mala disco me acuerdo fui mala disco ignoré toda la noche yo no tuve nada con nadie porque un hombre respeta eso un hombre cuando está dolido no va con la primera que encuentra seamos cepa voy a trabajar en mí voy a trabajar en mí me metí al jean al segundo día no me sirvió de nada pero me metí al jean nos fuimos y nos fuimos qué barbaridad lo pagamos pero nos fuimos salimos esa noche y ya normal yo salí a bailar a disfrutar mi noche a tratar de olvidarme de ese pedo porque claramente me afectó era mi relación me afectó qué lindo tampoco de piedra usted pues correcto yo ya estaba seguro yo la voy a dejar yo la voy a dejar ya no tengo novia no tengo pareja yo me fui a vivir con Alonso a Villanueva Cortés solo teniente te estoy diciendo que ese lugar nunca me dejó solo desde Ceiba a Villanueva vamos a ponerle mente no San Pedro a Villanueva de San Pedro yo vivía en San Pedro ya cuando pasó ese pedido es verdad ajá te vas con Alonso me voy para donde Alonso y hay otro prime porque va la gente está soltero que no hay que y yo empecé a subir videos dolido yo dolido nunca pensé que me pasara esto pero yo me hacía la víctima la víctima sí y caritas tristes ella me dice voy para para el apartamento vivimos en un apartamento rentábamos un apartamento voy para el apartamento necesito la llave yo las andaba y me tocaba me tenía que ir por ley a dar la llave a dar la llave cuando yo llego allá yo miro el cuarto todo decorado escúchame ajá decoradito rojo que globos que rosas que chocolates desde el portón venía un caminito de rosas loco pero por lo menos invirtió pues hay otras que no inviertan en nada pero desde el portón venía un caminito de rosas sí qué creativa llego al cuarto me perdonas ella 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 te dijo me perdonás decorado con todos los full yo oí esa foto que decía atrás sí ella la subió sí ella la subió me perdonó decoró todo el cuarto cabrón ay vos cómo fue tu reacción al ver todo eso es que te estoy diciendo que yo estaba clavado es que estaba un enculado acepta un enculado acepta no te lo voy a aceptar yo estaba clavado nosotros no sabemos de eso bajo mí no lastimosamente yo estaba clavado perro y qué iba a hacer sí la perdoné cuántas veces resúma sólo esa vez cuántas veces terminaron y cuántas veces regresaron una vez terminamos y una vez regresamos sí confirme caracol sí María José venía para acá es que mira no pero no es eso es que ese no es eso por eso te digo yo tenía problemas todas las noches con ella el pego es que yo estoy durmiendo en la cama solo estábamos los tres porque esto me hacía andar en de viaje y me quedo con ellos estamos en el cuarto de supremo compañero estamos en el cuarto de supremo qué misión y estoy ahí en medio de los dos no en medio pero sí estaba con ellos y comenzaron a discutir que mirá que un que este que el otro y vos cohibido y yo como escuchando con el difombo y yo ajá bueno y de repente aquella loca se levanta pero maliada ¿me entiendes? malía se levanta y se baja y aquel María José vení para acá María José no que vos aquí María José acostate María José vení para acá no que vos mira que siempre vas a hacer la misma página María José acostate y ya platicamos María José y yo solo escuchando iba con los ojos pelados pero ese rebanes siempre era de todas las noches bueno te diste cuenta te hicieron un buen así de decoración que te dijeran me perdona y yo la perdoné y perdonó ajá perdonó que bárbaro pero escúchame cómo está el pedo yo la perdono porque uno es hombre y uno es débil la carne es débil la carne es débil entonces vos dos carnes yo tuve lo que tuve vale reconciliación porque eso es riquísimo ajá sí reconciliación es riquísimo pero cómo será mejor reconciliación mañanero cuáles crees vos para mí que la reconciliación pues que le da le da con ira perro con ah no bueno qué hiciste cómo pa me entendés vos tenés que entender eso reconciliación es porque es que yo no sé nada de eso o ella o vos la cagó y alguno de los dos tiene cólera ajá entonces queremos que desahogarnos sí entonces como que ay no cuidado cómo la voy a volver a hacer pa en las costillas perro en las costillas pa escupirle la carne plash mira yo lo hago mejor que ese loco así aguante seis vale para qué te vas a cheloteca aguante el vida aguante victoria le entengas vaya yo la disculpé me la perdoné ajá pero yo iba con esa mentalidad de que ya me la ya cagó una vez el pedo ya va a volver a pasar que tampoco era tan maje y pasó no 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 esperé que pasara no pasaron como un mes y medio por ahí que yo estaba en el apartamento ese y yo y yo le digo fíjate que extraño mi familia mi familia de Ceiba que es de Ceiba extraen mi familia y yo le escribo a estos locos perro voy para Ceiba un día anterior de ella decir de yo decirle eso ella me estaba sorry va me estaba llorando porque no me fuera porque ella sabía que yo me iba a quedar acá yo le digo no yo no me voy a quedar jamás yo sin volver yo vengo acá cuando llego allá acá era sábado yo me hizo extraño a mí se me hizo extraño ver una maleta y esta maleta le digo aquel yo no yo no es el que vino a visitar ah está bien dije yo ajá sábado llegué un sábado a Ceiba cabrón uy este estaba soltero este estaba soltero uy yo siempre estaba soltero yo siempre estaba soltero yo siempre estaba soltero nunca novia no jamás salimos a la disco mire una amiga ajá y la saludo como un buen caballero que soy oh me llamo Junuel sí y freestyleo ¿de dónde sale? yo bailo con la muchacha pero raspe o sí raspando pachatía aquí solo es raspe yo raspo con la muchacha me graban con ella y le mandan el video a aquella ajá típico típico le mandan el video a aquella me manda el video sos un carepilla sí oye qué valor vaya qué valor ¿cómo te dijo? son sos un carepilla y me manda y me manda el video y después miro que lo publica Notichambres ese no soy yo en ese momento estaba en el top team ajá lo publica Notichambres y le infiel Jonuel bailando en la ciudad en Seiba en una en una discoteca con una muchacha bailando ahí va Gimbiti bailando Gimbiti 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 vaya caracol vamos vá 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 No, 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 no Vaya, un poquito, un poquito Vaya, 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 vaya Es para que desuelte un poquito Para que desuelte Vaya, vaya, vaya No, vaya, vaya Sácame un poquito, no un poquito Pero un poquito ¿Dónde vas a pasar hoy? Gipiti, gipiti, gipiti Gipiti, gipiti Gipiti, gipiti Gipiti, gipiti Gipiti Y viva a mí, y viva a ti, y viva a mí, la, 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 hey yo, no me estás escupiendo los micrófonos, hey yo, es que el de aquí, perdóneme, perdóneme, bueno, bueno, subieron ese video, no chichambres, te dijeron que sos, ¿un qué te dijeron? Caripija, un caripija, ajá, después de eso, ¿qué pasó? Exacto, resumímelo, resumímelo en cuestión de palabras, ignorada, pija, de ahí no volvieron ni nada, ella me mandaba mensajes insultándome, pero no te mandaban mensajes ahí un poquito alta gama, no, siempre, diciéndome que puta, que la cagaste, que no sé qué, yo te dije que le ibas a cagar, y yo ya sabía que le iba a cagar, sí, claramente, yo ya sabía lo que venía, yo ya sabía lo que venía, porque, o sea, ya la cagaron conmigo, yo soy de lo más, es que no soy vengativo, pero, toca, toca, ni modo, si toca, toca, va, va, loco, como es, va, o que esas chavas de que cuando vos te las hacen, loco, hasta te decoran, te ponen ahí, vamos a comprar ropa, que vamos a hacer esto, como para quedar bien, va, loco, pero, escúchame, se portan mejor que cuando las vas conociendo, ajá, imagínate, y solo era, solo era vergueo, y vergueo, y vergueo, y ahora que todo color de rosa, que lo que graba, pero bueno, ese fue el tema de Yonuel, ese fue el tema de Yonuel, que pose, que pose por allá, ese fue el tema de Yonuel, ahora vamos con un caracol, ahora vamos conmigo, uy, caracol, es que Yonuel, Yonuel me regó en paja, no, hombre, Yonuel, falta mucho que conocer, todavía, como qué cosa, como qué cosa, hay un montón de historias, ni siquiera hemos contado cómo nos conocimos, imagínate, espérate, que por eso voy con vos, espérate, no te preocupes, oye, entonces, bien, aquí hay una foto, que ahí nos morimos, vamos a escuchar, que ahí nos morimos, literalmente, literalmente, que ahí nos morimos, ¿cómo llega la amistad de caracol con Yonuelito? Como dijo Cristiano, contestas tú o contesto yo, no, dale vos, dale vos, dale vos, bueno, ¿cómo comienza la amistad? Bueno, yo estoy loco, yo lo conocí, obviamente me salía en Yonuelito, Yonuelito, ¿era fan vos? Ajá, no, pero la verdad que no, porque no, no, por día y madre, que cuando yo te había conocido en TikTok, yo le dije, ah, ¿qué tomado? Pa, yo fui y te conocí mejor cuando los likes de Instagram, ahí dije, ah, te mames, ahí me entiendes, ahí sí, a puta, entonces yo lo conocí por los likes de Instagram, con un amigo que se llama Hansi, amigo de nosotros, se llama Hansi, saludos a Hansi, ahí está España, este, bueno, el Hansi, el Hansi dice por ahí, ahí está, este, entonces yo lo conocí, va, porque Hansi tenía como 16 mil seguidores por ahí, va, por ahí, tenía más que yo, tenía más que este loco, entonces yo ni sabía, entonces este más, pues, hacía live, este loco lo metía, y yo estaba a la par de Hansi, porque veíamos, ojalá para yo, y comenzábamos a poner guirras a bailar, bueno, este es lo que ponía en un live de Instagram, en aquel entonces, que a mí me gustaba ver, en aquel entonces estaba famoso de meter dos guirras a bailar, ajá, bueno. Yo lo conocí en un live de Instagram, yo comencé a seguir, y yo le escribí, yo ¿Qué onda, León? Eh, yo no, porque oí un rebane de que yo no el de que hubo HN. De que hubo HN. Eh, ¿qué onda, yo no el de que hubo HN 504? No me, no lo queme, se no lo quede ahí, que hubo. Y le mandó un audio, no me perro usted, yo no el de que hubo HN. Vaya, me llega tu feeling, me llega tu feeling, perro, me dice, te voy a seguir. Yo, ay, no me, puta, yo no me va a seguir, te dije yo. Me siguió Yo Noel, y seguimos ahí, y una vez yo le dije que me mencionó la historia, no me mencionó en su historia, pero está bien. Eso lo conocí por redes sociales. Ajá. Yo lo vine a conocer en persona cuando yo conté la historia de mi entrevista, que yo estaba en el hospital y de repente pues mi mamá dijo, vamos a comer, vamos a comer, y fuimos atrás del pasaje de Valle, pasaje de Valle, ¿verdad? Sí. Pizzaja, ajá, que hay varios restaurantes. Y yo entro y veo a este el supremo, uy. Y mamá, yo lo conozco a él. Quiero una foto con ellos. Yo lo conozco a él. En serio, sí, vaya, salúdale. Y voy, y yo te dice, ¿cómo fue que te dice? Yo te dice a vos primero. Pero el maje llega y me dice, vaya, el teléfono, el teléfono. Ajá, sí le dice. Vaya, vaya, el phone, vaya, el phone. Uy, y le voltea. Ey, qué pedo me dice. Ajá. Y ya la historia, qué mundo, no toda la gente sabe, pero. Ah, pero casi chocamos, va. No, chocamos. No, 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 ajá. Después de que vos le dijiste lo de Vivo con el phone, ¿qué pasó? No, yo pues estaba ahí con ellos. Le digo yo, ¿me puedo entrar con ustedes? Sí. No, me dijo, me siento. Quiero ser parte de ellos. Y me, no, no, no. Me consiguió una, vaya, siéntate ahí. Y estábamos ahí. Pues de repente aquel loco me dijo, terminamos de comer, ¿va? Y él te lo dijo, ¿quería ir a hablar con nosotros allá al parque? Me dice. Ajá. Y yo, dale, pues, le digo yo. Y fuimos todos a grabar al parque. Ahí salieron unos vellitos en el parque. Y ahí fuimos a un restaurante, grabaron un video en el restaurante. Y después, estos locos, ese día se tenían que venir para acá, a la ceiba. Ok. Ese día se tenían que venir para la ceiba. Venían ligeritos, venían rápido. Y de tan rápido que venían, o sea, íbamos de camino a la terminal, cuando un taxi se cruzó. Como siempre los taxistas. O sea, fue el momento, o sea, literalmente. Casi no la cuentan. El mero día que lo conocí, pasó eso. O sea, una experiencia desde un principio, ¿me entiendes? Chocamos. Chocamos y casi nos vamos a una cuneta. Casi nos vamos a una cuneta y así conocí esta estanga, ¿no? Y así lo conocí. Así conocí. Y ahí comenzó una amistad muy hermosa. Muy hermosa. Muy bien. Loco, hoy en día, ustedes, obviamente, siguen vigentes en los videos, siguen pegados, como dice Supremo, a lo número uno. ¿Cómo fue esa etapa? Se fueron personas, se fueron amores de esta casa, de este team. ¿Cómo se sienten ustedes que fueron los únicos en quedarse con Supremo? ¿Cómo te explico? Es que fíjate que este loco siempre ha sido luchador, Doc. Y a mí, la verdad, yo, ocultamente, la primera vez que lo digo, siempre me ha sido orgulloso de este loco. De Supremo. Porque además es como que los impulsa cada uno. La real. Es como que el que dice, perros, sigamos, perros, démosle pija. ¿Me entiendes? Es como que vos entras desmotivado, perro, qué pedo, deja lo quear, que graba, perro, que hace esto, que hace like, que no es qué. ¿Me entiendes? Y de eso se motiva uno. La real. ¿Me entiendes? Yo me siento tumbado porque, va, yo he tenido bastantes amistades, bastantes amigos, me he llevado con bastantes creadores de contenido también, que son muy buenos. Pero, no sé, estar aquí es tumbado. Uno se lleva, es que el feeling, o sea, la sensación que uno siente. Lo bueno es que nos entendemos todos. O sea, cómo uno se entiende con la persona, es bueno. Exacto. Compartimos ideas. Hasta los momentos. Todo ha fluido bien. Todo ha fluido bien. Exacto. ¿Y tu opinión? Ah, mi opinión. No, yo, pues, feliz, contento, pues. Lastimosamente, pues, muchas personas no lo hicieron porque se fueron por enemistades. ¿Me explico? O sea, se fueron porque como que ya es momento de yo, pues, tener lo mío, o sea, comprar mi carrito, mi casa. Son intereses personales. Ah, exacto. O sea, siempre, yo me hablo con todo, con todo, yo me hablo con todo. Pero siempre llega eso de que yo me quiero ir por acá y, pues, a casa y me tranquilo. Y, como dice este, pues, nosotros somos bastante unidos, los que estamos aquí, Yonuel, viene este loco, nos mira ahí como que, hey, qué pedo, no ha subido video. ¿Qué onda? Ponete vivo que te vas a pagar. Entonces, uno de esos, vamos a grabar y salimos los cuatro, salimos a grabar y, como te digo, nos repartimos ideas, nos entendemos ahí y somos unidos siempre. Somos unidos. Y contentos. Bueno, pues, preguntas rápidas y quiero que me las respondan de manera concreta. ¿Qué significa para ustedes Supremo? En tres palabras. Vamos, Yonuel. Viejo. Amargado. Creativo. Loco. La última. No sé. Dale vos, dale vos mientras piensas. Yo estaba pensando mientras él pensaba. Sí, es que es muy difícil. Amargado, loco y inspirador. Inspirador. Corajudo. Iba a decir yo, pero me la quitaste. Corajudo decir. Nah. Un ancla. Un ancla. Más de que está ahí, ¿me entiendes? Está ahí. Ok. Si hoy fuera su último día con vida, ¿a quién llamarían? A mi mamá. A mi padre. ¿Qué le dirías a tu mamá? Mamá, te quiero mucho. Mira la cámara, mira la cámara. Mamá, un saludo para mi mamá. Ella siempre me dice, ¿por qué no me saludaste en el video? Saludos mamá, te quiero mucho. Déjame decirte que estoy muy agradecido contigo porque ella fue la que me compró mi primer aro de luz. Entonces yo se lo agradezco. Ella creyó en mí y eso se lo agradezco de todo corazón. Te amo mucho mamá. Y perdóname que tal vez no fui el licenciado o el abogado que tú querías, pero lo bueno es que estamos haciendo pistillo y yo te ayudo ahí mamá. Yo te ayudo, estamos haciendo pistillo y yo te ayudo. Y te amo mucho. Y me morí. Ahí está. Vamos, John Noel. ¿Qué le dirías a tu papá? Gifitazo, gifitazo. Gifití, gifití, gifití. Y me eché mucho, déjame decirte. Demasiado me eché. Gifití, gifití. Loco, ya no me voy a echar a esta botella. Saludos, pues. Gifití. Gracias, chelín, bebé. Es que chelín. ¿Qué pasó? Sí. Esa botella me tiene off. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Hoy sé. ¿Qué le dirías si hoy fuera tu último día con vida a tu papá, John Noel? Padre, te amo con todo el alma. Sos el mejor amigo que he tenido. Aparte de mi papá, claramente. Sos como mi hermano. Gracias por la confianza. Gracias por... Siempre cree en mí. Gracias por apoyarme en cada pendejada que hago. Gracias por nunca dejarme solo. Te agradezco. La real. Te agradezco. Por siempre estar ahí. Por siempre tratar de darme lo que yo quiero. Aunque no podás hacer el esfuerzo de siempre dármelo. Sos una persona muy importante en mi vida. Aparte de mis abuelas, de mis abuelos y de mi madre. Sos una base en mi vida. Te amo con todo el alma, cabrón. Eso. Ok, top 5 de peores tiktokers o creadores de contenido. Vamos, caracol. Dan López. ¿No era yo? No, sí, sí, también. No, dale. Pero yo, caracol. Es que ya me lo quitaste, güey. Dale, decílo. Dan López, güey. Ok, otro. Lo siento, pero esto no te lo digo. La real, aquí hay que sí sin censura, cabrón. Al que le voy a decir, lo siento, pero es que esto te lo digo para que mejores, cabrón. César Murillo. Ok. ¿Y para que mejore? Porque esto es crítica constructiva. Bando de crítica mala, cabrón. Es que eso. Bueno. Dan López, César Murillo. ¿Cuántos son? Cinco. Va, pues tres, pues. You are so beautiful. ¿Ah? Ajá. Uno de Tebu, dijeron por ahí. Nah, pues que no es creador, güey. Ay, no, en serio, güey. Nah, güey. Ay, no. Eso es nada. Es que, es que. Compra seguidores, no te haces creador, güey. Ay, no. Bueno, desde que compra seguidores, no es creador, muchachos. Ay, Just a Link. Ay, no, Just a Link. Ay, no, y mi peluca, güey. Ay, hasta arriba. Espéreme, espéreme, espéreme. Arriba, el cuarto de este loco está. Hasta el mío está ahí también. Falta uno, falta uno. Eh... La oruga, es que la oruga solo es hablar a la cámara. Sí, es que no en el pasado, pero es que le da. Es un rollo que le da, pero no es como decir... Es que no es creadora. Ajá, creadora. No va a crear una idea de que vamos a creer aquí, que este maje va a caminar. Ajá, que sienten con dionas. No, ajá, exacto. No. Ese es tu top tres. Top tres. Vamos, el top tres de peores creadores de contenido o tiktokers de Yonelito. Yo voy a tirar cinco. Oh, cinco, vaya pues. Mi perro, te amo con todo el alma, cabrón. Te amo con todo el alma. Te lo voy a decir al barro. Te quiero, perro. Pero es que no. Chilin, vos tenés que seguir mejorando. Vos te estás quedando, cabrón. Chilin. Chilin, te amo. Vos sos el cinco. Voy del cinco para el uno. Ajá. Cuarto. ¿Quién es? Cuarto. Eh, hay un maje de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puerto Cortés. Chaceltá. Vámonos. 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 ¿Quién? Dame por qué es un personaje. Chaceltá. El número uno. El tiktoker número uno de Puerto Cortés. Ok. Yo no me hago responsable por lo que diga la Jocelyn. Ok, ya aquí tenemos los personajes. La flaca. Aquí está la flaca, cabrones. Ajá. Ok. Falta, falta. Mírenme, estúpidas. No quiero que se me enojen, ¿verdad? Hay un maje que tiene los ojos bien colorados como que fuma marihuana de Puerto Cortés también. Axel. Axel. Ese maje es estúpido. A mí no me gusta el video del maje. A mí no me gusta para nada. Y tuve un tiempo que me estuvo ahí como queriendo copiar. El maje que habla como Mickey Mouse salía ahí. Como yo salía, El maje que habla como Discovery Kid. Él salía como El maje que habla como Mickey Mouse. Mira, a mí no me gusta eso. Qué estúpido. Ay, no, papás. ¿Qué más? Y mi peluca, vos. Hay una silla. Hay una toalla. Abajo de la toalla está mi peluca. Ajá. Mira, ve. Luis Laboriel, maje. Luis Laboriel. Ay, no. Yo lo meto. Top 4. Luis Laboriel. Top 4. Luis Laboriel. No. No. Ya no la da, entonces. Él no es creador. No. Es que te voy a explicar por qué te voy a decir Luis Laboriel. Y me lo he comido varias veces. Está bien. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando vos le decís, hace un video. Él no te va a hacer un video. Él lo que te va a hacer es un lixte. ¿Me entiendes? Dejo que se graban con audio y todo el pedo. Ajá. A manejarme. ¿Me entiendes? Dejo que se graban ahí con el carro y todo. Es correcto. Eso no es creador. Es el fronteo. Es el fronteo. ¿Qué más? ¿Cuánto me faltan? Falta uno. Chelín. Qué guapo este muchacho. Ay, no. Qué lindo. Me gusta. Ajá. ¡Hola! ¡Ay, la chelín! ¡Hola! ¡Mi niña! Ay, no. Ya estamos las perris. ¿Cómo están? Me siento bien aquí. Ay, no. Qué gran micrófono. Porque no me trajeron antes, vos. Qué gran micrófono. Ok. Estúpido. Habla, hombre. Habla, apúrate. ¿Cuánto me faltan, Chelín? Dos. ¿Dos? ¿Dos? No. Te faltan dos. Ok. Creadores, vos. Es que no hay muchos creadores hoy en día, déjame decirte, vos. Verdad. Mira, a ver. Es que no sé, vos. ¿Cuánto llevas, pues? Uno puede. Decime el último. Llevo como cuatro ya. Sí, el último. Decime el último. Falta uno. Dale. Voy a volver a repetirlo. ¿Ah, por qué? Porque sí, es que tienes que mejorar, vos. ¿Quién? César. Bueno, sé que César tiene que mejorar. César, yo te quiero, cabrón, pero tienes que mejorar. Bueno. Yo sé que me has comido. Te lo voy a decir en sí. Yo sé que me has comido y todo. Pero voy a tener chiquita y no me gusta. Ponete quick, César. Bueno, César, a reconsejo. Vivo, va. Vivo, va. A reconsejo, va. Sí. Ok. Vamos a ver. Colaboración que te hace falta y que querés realizarla. ¿Con quién? Rolando García. Rolando García. Con yo, de Alino Polla. No, a ver. ¿Quién duras tonto? Ay, con colaboración. Es que me decís colaboración. Yo estoy pensando en otra cosa. Ajá. Es que esto es lo que te digo, esta tonta. No, vos. Muy bien, Rolando García. Con colaboración. Fíjate que yo no sé, vos. ¿Por qué nunca he conocido como que quiero grabar con alguien? No, pero que vos digas que me escucha. Pero como que digas, ese loco hace un buen trabajo. Yo por eso digo Rolando García. O sea, que yo digo que es bueno. Yo por eso dije Rolando García. ¿Pero en la cama o dónde? No seas tonta. Ay, no. Es que explícate bien, estúpido. Mira, yo te dije Rolando García porque yo veo que es bastante creativo. Es que él es creativo. Y él es solo. Ok, mira. Porque él pone su teléfono él solo. Entonces yo digo, wow, me gusta eso. Yo quiero con él. O sea, colaborar con él. No, pero no, estúpida. Cállate. Ay, no. Va, va. Dale, hablame. Qué estúpida. Hola. Mira, yo te puedo decir que la bicha, pero es que ya colabore con la bicha una vez. Yo no. Y es mi hermana del alma. La bicha, es verdad. Aunque me dejó de seguir a mi nombre. A mí también me dejó de seguir. Y déjame decirte que la bicha me dejó de seguir a mi novio. La bicha me dejó de seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bicha? ¿Qué pasa? Ay, no, bicha, porque déjate de seguir a mi novio vos. El que te ha hecho. No, directamente digo que a mí me dejó de seguir la bicha. ¿A vos? A mí me dejó de seguir. ¿Joselin? Sí, me dejó de seguir. Ay, no, Joselin. A mí, Joselin. Y a Moisés. ¿Por qué andas así? Ah, solo porque esta... ¿Vos le andabas comiendo al marido a la bicha? No, cállate vos. Sí, eso fue estúpida. Ay, Joselin. Joselin, decime que no. No. No, qué estúpida. Bueno, bueno, vaya, vaya. Peor tiktoker gay. Dale, pues. Es que son temas muy delicados. A mí, a vos que te valgas... Ay, no, estúpida. ¿Qué te pasa? Bueno... Te lo pego una cachetada, estúpida. Sa, sa, sa. Ahí te lo dijo todo. Eso, mame. Eso, mame. Ahí te lo dijo todo. Qué barbaridad. Bueno, pues, tiktokers más feas. ¿Qué hay? La flaca. La flaca. Vos, fea. Vos sos fea. Sí, vos estás más fea que te muere un pariente. Jolín. Yo tengo culito. Ay, no, Jolín. ¿Querés que enseñes los chats tuyos, estúpidos? Donde me decís que me querés comer. Ay, no. Es que así no era la cosa. Jolín, vos no me dijiste eso, Jolín. ¿Y conmigo? Y yo ya me lo comí, estúpido. ¿Para qué la creas, perra? ¿Cómo te lo comiste? ¿Qué te importa? ¿Por qué te lo comiste? ¿Qué te importa? No me hagas que te jale el pelo, oíste. Vaya, vaya, vaya. Vamos. Ay, no. TikToker fea. Que vos digas ni licuada. Ya di la flaca. Ya di la flaca. Vale. ¿Vos? Hay una que... Es que es como... Como hombre, no sé. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero no sé de dónde es esa, vos. Que andaba con la bicha, es poco. No sé. Una que le encañonaron, así. No sé, vos. Es que no sé cómo se llama, pero es que está fea, perro. Es mujer. Es mujer. No sé. Un saludo para mi amiga, Pati Burgos. ¡A Pati Burgos! No. Pati, vos sos bella, mi amor. Mira, mira. Sí. Ella tiene carisma. Ella es muy buena del alma. Yo sé que ella es muy buena del alma. ¿De qué le da cartes? ¿De qué le da cartes? Sí. Va, pues, tiktokers más guapos que usted quiera. Qué rico voy aquí. Moisés Turcios. John Noel. Qué rico. Ella sabe, yo sé. Y la tiene así, ven. Aparte de John Noel y de Moisés. Ok. Ok, guapos, guapos. Es que están tragos todos, la verdad. Ajá. Déjame decirlo. Un poco chelín. Hay uno que me vuelve loco. Ah, sí. Aparte de mí, ¿quién más? ¿Quién más? Gazú. ¿Es que Gazú no es tiktoker? Es que no es tiktoker, va, va. Gazú no es tiktoker, va. Gazú es... Es un fósil. No, espérate. Un tiktoker guapo. Es que no puedo decir que Alonso es Mike porque es que es pelón. No, es feo. Es feo. Alonso es feo. Alonso es feo. Y el Chilin. Luis es guapo. No. Luis. Tiene pan cebolito. Ahora es que se arruinó. Ah, que estaba bonita. Pero está feo, maná. Bueno, sí. ¿Quién más? Ay, guapo. El uyuyuy. Hay un... El uyuyuy. No, es un músculo. La cara es fea. Es que tiene dientes de... ¡Mamí! Tiene dientes de paleta. Sí, no. Tiene dientes de paleta. Bien raro, ¿verdad? ¡Mamí! No, porque tiene cuerpo. Perdón, no, güo. Cuando tiene cuerpo, así la tiene, ve. Ah. Así la tiene. Ay, ya la he visto yo. Sí. ¿Cómo yo no es decir, güo? ¿Por qué crees que pone una toalla en alguna foto? Estúpido vas a decir eso de mi novio, güo. Ay, perdón, perdón. Ya, tienen que yo también me lo comí a Yonel. Ah, ay, no. Bueno, sí. Híjole es músculo ese. Híjole es músculo. ¿Quién es tiktoker vos? Ay, no. Tiktoker guapos no hay vos. ¡Es que venís a ver vos! ¡Ay, no! ¡Es que venís a ver vos! ¡Andate por allá! ¡Vendate por allá! No, tiktoker guapos no. Nada, nada. Es que no hay guapos. Todos son tragos. Solo hay muchos esturchos. Muchos esturchos. Ah, ok. No, si hay un guapo. Tiene que haber un guapo. Tiene que haber un guapo de verdad. Chavas, ¿pero qué piensan ustedes de Supremo? Está trago. Es que está feo. Solo por eso hoy toca un trago de... No, no. ¡Ay, no! ¡Hoy sí! Yo, Celina Flaca. Vamos, vamos, vamos ahorita. Vamos a cortar. Vamos a cortar con un trajito. No, no. Vamos, vamos, vamos. Es que este me va a echar... Esto me va a servir para ir despidiéndonos. Esto está bien. No, no. Este me quieren volar para comerme. Eso es Coca-Cola. Ya, ya, ya. No es Coca-Cola, hijo. Celina me quieren volar para comerme. Bueno, pues. Vamos, pues. A la cuarta de tres. Uno, dos, tres. Dividir, dividir. Bueno, señores y señoras. Llegamos al final de este capítulo. Con la Flaca y con la Yoselin. Estén pendientes a las redes sociales del Choucero. Facebook, Instagram, TikTok. Y también, si usted quiere escuchar este podcast, Spotify y Apple Music. Estén pendientes, papá. Entrevista con Caracolito, con Yonelito, para que usted esté aquí en el Choucero. Así que, chiquis, cuídense. Y esto es el Choucero Podcast. Chau, chiquis. Chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!